¿Y cómo fue entonces? ¿Empizaste con los 700? ¿Cómo te fue? De 700, un día le puse la orden y me gané como 600 dólares. ¡Ah! ¡Sube en una operación! Traders, estoy muy ansioso de poder conocer a ese testimonio. Vamos a conocer a Badner, tiene 46 años de edad. Trabaja en la policía, trabaja en la frontera contra Ecuador, enfrentándose a sicarios, paramilitares. Y a pesar de todos esos inconvenientes, aunque le ha tocado escuchar las clases por un audífono, en ese momento ha iniciado su cuenta de mil dólares y en menos de tres semanas ya los tiene por encima de los seis mil dólares. Si tú crees tener excusas para poder construir algo que quieres en la vida, vamos a escucharlo. Yo tengo 46 años de edad. Ahorita me encuentro en la ciudad de Ibarra, en la casa de mis papás. Tengo una hija que está en Argentina, está estudiando medicina, va a terminar, va al cuarto semestre de medicina. Algo más que soy policía, ya sabes, no soy policía, es la situación. Exactamente, eres policía, pero ¿de qué te encargas? ¿Qué estás empleando? Bueno, antes trabajé 14 años en el área de antinarcóticos. Y me mandaron allá, pero ya no pertenezco a esa oficina. Pero la frontera entre Ecuador y Colombia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque por ahí sale la droga, por ahí el armamento, el narcotráfico. Bueno, hay muchos delitos. Hay mucho sicariato. Está contaminado con lo que son paramilitares, con la guerrilla. Y a esa gente no les importa. Si alguien hizo algo, cometió alguna falla, con dar la orden, matan. Matan a CISA policía, lo que sea. Muchos quizá a tus 46, 47 años dicen, yo ya no estoy para esas cosas, para ver cosas por internet. ¿Cómo tomaste la decisión de decidir estudiar trading? ¿Por qué? ¿Qué encontraste? Como algo tenía entendido de la bolsa de valores, me suscribí a algunos canales y siempre he estado mirando así poco a poco a ver. Y fue ahí mismo que fui recibiendo las clases de la escuela. Me inscribí y ahora lo que siguió, pues, es cómo pago la escuela. Porque eso también es difícil. Tuve que hablar con ellos para que me apoyen pagando a plazos. Inclusive ayer pagué la cuota recién del mes. Terminé de pagar. Pero bueno, eso fue porque ya hubo ganancias en la plataforma. Entonces, hasta ahí se veía la plata dentro de MetaTrader o la ePainance. Pero no se sabía si en realidad eso se podía sacar. Claro, como lo que te pasó la otra vez, ¿no? Que me estabas comentando. Sí. Entonces, ya hice la situación y el dinero se me regresó. Se me regresó. Sí, hice un viernes y se me regresó el dinero. Y entonces yo me puse a dudar. Digo, ¿y cómo? ¿Sí? ¿Por qué se regresó? ¿Por qué no? Y me comunicó con ellos. Me dijeron, me dieron los motivos por los que yo no había podido sacar el dinero. Me indicaron cómo era de sacar. Y ya la próxima, sí ya, en esta semana, el día lunes, hice nuevamente la solicitud. Y el martes ya llegó el dinero. Ya en la mañana ya estaba el dinero en mi cuenta bancaria. ¡Wow! Claro, porque ha habido unas comisiones y toda esa situación. En Ecuador es un tema... ¿Tú estás para el lado de Ecuador o para el lado de Colombia? Ecuador. Claro, en Ecuador yo sé que hay unas comisiones especiales en el banco y todo eso. Sí. Pero bueno, la cosa es que se pudo sacar. O sea, que hagamos cuenta que saqué la inversión y ganancia. Con eso ya estoy más que todo convencido de que se está trabajando y que hay que echarle ganas. Porque ha ganado cualquier platita y ahora, como... O sea, yo sí, en estos tiempos sí ha sido que estoy con el celular. En el celular hasta... Es como al principio debe ser así. Mirar el celular a ver qué está ocurriendo, si está subiendo, si está bajando, todo eso. Pero también ya he dejado operaciones donde pongo programadas y me he despertado y han dado take profit. Y también, o sea, tengo que irme acostumbrando a dejar más bien... O dejar ya poniendo la operación o, en su defecto, ya programadas para no estar así pendiente todo el tiempo. Eso es lo que va a hacer. ¿Con cuánto iniciaste? ¿Con cuánto iniciaste tu cuenta? Y en la cuenta real empecé con como 700 dólares. Tenía por ahí una platita y así comencé a crecer. ¿En ese momento, en qué etapa del programa ibas? ¿Estabas en el tercer mes, cuarto mes, quinto mes? Estaba en el tercer mes. Tercer mes del programa, ok. Ya estaba empezado el cuarto mes. ¿Y cómo fue entonces? ¿Empezaste con los 700? ¿Cómo te fue? Eh, de 700, un día le puse la orden y me gané como 600 dólares. ¡Ah, sube en una operación! En una operación. Déjame adivinar, ¿Bitcoin o oro? Por lo menos yo, ahora que estoy en este trabajito, porque es para mí un trabajito que al mismo tiempo me divierte y todo. Ahora, por ejemplo, yo estoy con mi celular y mis compañeros me dicen, ¿qué estás haciendo? Algunos que invirtieron en esas empresas fantasmas que... A las pirámides. Que dicen que metes 5.000 y te pagamos 2, 3% al mes o no sé qué, no sé cuánto. Y mis compañeros me preguntan, inclusive yo ya les he dado algunos del número telefónico de asistencia para que se pongan en contacto y si quieren que se inscriban al programa. Un compañero ya me dijo que ya ha tomado contacto y que en el mes de, creo que en julio... Ya en agosto va a iniciar una sesión, sí. Y ahí me dijo que ya va a haber la escuela y que se va a meter, que va a pagar 200 dólares. Eso me vio ayer un exacto. Porque vieron los resultados que yo tengo, porque inclusive ya después, todos los días, las ganancias no eran de 50 dólares, sino de, qué sé yo, 300, 500, así. Entonces, pero yo no, la verdad yo al principio no publicaba ni nada por decir eso. Porque me parecía que dirán, pensaran que uno estaba presumiendo alguna cosa por el estilo, pero me llamó justamente de asistencia y me dijeron que yo no había, como que no tenía mucha participación, o que como me va y toda esa cuestión. Y no es que no estaba haciendo nada, sino que Cotario estaba haciendo las cosas. Perfil bajo, como le decimos aquí en Perú. Bajo, sí. Entonces, me dijo, entonces con... Yo no hay problema, desde adelante comienzo a publicarle. Y publiqué y publiqué hasta que por último hasta me consideraron para... Los top 5, creo. Sí. Por ahí ya estuve como un poquito conforme ya, porque la verdad se supone que era uno de los requisitos para aplicar a cuenta fondeada y toda esa situación. Más que todo, uno haciendo las cosas que se hace y siempre ustedes le dan como un poquito de ánimo, ¿sí? Y eso nos sirve a todos. Todos los compañeros, ahora yo creo que hay más actividad, ya ponen muchos compañeros a publicar lo que están haciendo, ¿sí? Y a algunos ya se les ve que están como progresando. Entonces, cada vez que sale algo de eso, está bien por ellos, porque ya es tiempo. Claro que no es para que estemos perfectos, porque la verdad a mí me hacen falta muchas cosas. O sea, yo por mí me hiciera dos veces el curso, porque a veces no hay tiempo para hacer práctica. Pero ya una vez que uno está ya en cuenta real, parece que esa es la práctica real. Y uno tiene que tener mucho más cuidado todavía que MetaTrader. ¿Y tu cuenta en cuánto ha llegado a estar, entonces? A la cuenta hasta ahora ya llegué a los 6 mil, ¿sí? A los 6 mil dólares. O sea, una ganancia de 5 mil aproximadamente. ¡Wow! ¿Y esto ha sido en este último mes o cómo fue? Esto fue hace 15 o 18 días aproximadamente. La verdad es que, o sea, yo me imagino que ya las personas como ustedes, que ya saben del arte, ya no se preocupan mucho, hacen sus operaciones y dejan eso ahí, de vez en cuando revisan. ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué estaban diciendo tus hijas? Quizá me imagino que les has comentado, aún no les has comentado nada, porque te habrán visto en el celular pegado a cada rato. ¿Cómo veías eso? Mi hija, la menor, la que está viendo conmigo, le decía, si es que me va bien, sigo bien, te voy a pagar el curso para que aprendas. Y ella que tiene, va a cumplir 18 años, que es muy inteligente. Me dijo, hagamos un trato. Me paga primero el curso de inglés, porque quiere salir también ella a estudiar en Argentina. Quiere un curso de inglés. Entonces, igual, te puedo pagar el curso, pero con la mente que tiene ella. Y acá, a ver, a analizar, porque es maestra para la materia. Yo pienso que ella va a asimilar más rápido las cosas que yo. Que yo ya estoy, como quien dice, un poquito oxidado en lo que es los estudios y todo el tema, se supone, ¿no? Entonces, me dijo, que ángel, bueno. Entonces, pero me dijo, la condición es que usted, el día que vea yo la plata que está en la cuenta, ahí yo le creo, porque del resto, no creo. El día martes, revisé la cuenta y era ya las ocho de la mañana. Y le llamé, le dije, le dice, ven acá. ¡Wow! Saqué dos mil quinientos dólares. ¿En serio? Pero es de allá, que sí que no. Que sí, que yo no le creía, pero ahora sí cree, que no sé qué, no sé cuánto. Ese rato ya salimos afuera, le dije, ¿qué vamos a comer? Le invité a mamá, a mi hija, nos vamos a comer por ahí. Comencé a pagar un poco de deudas, me quedé pelado de nuevo, pero ya la cosa es que, aunque, o sea, no, ya le voy a coger un poquito más suave. O sea, hace poco las operaciones, pero con calma, porque como se me fui aflojando de las deudas, entonces ya no tengo, más que todo el pensamiento es mío, las deudas. Las deudas, ok. Tengo a mi hija que está en Argentina. Mi hija, inclusive, el día lunes por la noche ya me llamó y me dijo, papá, tiene que pagar la principalidad acá. Y ustedes no se preocupan, no consiguen la plata. Entonces, a veces le dije, por ahí se pidió prestado, pero le dije, mañana o pasado mañana ya se hace efectivo, ya te pago. Y al otro día ya le envié, ya le llamé, ya me depositaron y entonces ya pagué mis deudas. Pagué la deuda con ella. Claro. Ya me quedé tranquilo. Ahora me tengo que concentrar en el otro mes, en recoger poquito a poquito la platita para nuevamente seguir, porque las deudas sí tengo un poquito acumuladas las deudas y hasta pagar. Yo quiero, mi meta, por ejemplo, es una de las metas mías, es pagar mis deudas. Yo tengo unas deudas aproximadas de 15 mil dólares más o menos. Wow. O sea, con esas deudas yo puedo retirarme de la policía y coger toda mi liquidación completa y no saber que voy a ir a pagar deudas. Si no, antes de salir ya tener libre para coger mi mensual también libre. Tener para pagar los estudios a mis hijas en esas universidades, porque sí es costoso. Imagínate, y es medicina. La medicina es una carrera muy cara. Entonces, ella sí me ha estado sacando el jugo y si acá puedo aprovechar, sacar algo de dinerito para que ella ya no esté tan apretada por allá, pues, buena hora. ¿Qué otras? Mi otra meta es que si yo ya salgo de la policía, realmente me voy a dedicar a esto. No, como dicen, a estar sentado todo el tiempo en la computadora, sino a tener como, como, y tener ingresos con esto. Más mi mensual. Entonces, yo creo que ya es para no estar arriesgando en la calle la vida. Un trabajo no es muy, muy forzado y yo creo que cualquier persona que se ponga en la pantalla y se ponga a estudiar con la escuela y todo eso, sí va a aprender. Que se demore un poco más, tal vez. Hay que ser persistente, no dejarse vencer, no dejarse. Porque a mí me ha pasado que, por decirse, me cerró una cuenta. Me quedo, yo ni comer no quería, ni dormir, nada, no quería hablar ni con nadie. O sea, estaba bloqueado, horrible. Y eso que era muy poco. Ahora no, ahora se me, poco a poco he tenido más confianza en lo que estoy haciendo. Pero como digo, seguir practicando, las clases también ayudan bastante. Ahora sí se me hace una práctica, pero la práctica en algo real. Porque no es lo mismo ponerse a ver una pantalla y manejar un video con un carrito así. Porque en realidad ya con el carro sentado ya sabe que si se estrella, se muere y toda la situación. Sí. Badner, entiendo mucho tu postura y entiendo también ese pensamiento. Porque bueno, tienes a tus dos hijas y el riesgo que corres cada día por estar ahí es un poco complicado. No eres alguien que está solo. Ya es alguien que tiene una familia, que tiene una edad, que tiene quien cuidarlas. Entonces es algo, es algo muy importante que tienes que tener. Bueno, obviamente tienes en cuenta. Y en este punto, y es una gran consulta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está recién iniciando? Con toda esta experiencia que vienes acumulando ya en estos ya casi cuatro meses del programa. ¿Qué consejo le darías con lo que estás viviendo? Mi consejo primero que nada es tener persistencia, no dejarse de luchar por lo que uno quiere. Porque a mí lo que me motivó el seguir estudiando aquí fue mi hija que está en Argentina y que necesita mi apoyo económico, moral y toda la situación. Mi hija que ya sale a la universidad también, mi familia, todos. O sea, esa es la motivación de que no rendirse, no rendirse que esto al principio parece que no se entiende, pareciera. Y hay un momento en que uno ya no quiere echar la toalla porque dice, no, no, no entiendo. Y yo soy rudo, no es para mí esto, pero en realidad solo es como ver un cuadro, una pintura en tridimensión. Al principio no se le ve el fondo, pero ya viéndolo detenidamente se llega y se ve la tridimensión. Así más o menos le veo a alguien. ¡Guau, Banner! ¡Qué tal experiencia! Otra reflexión más y otra historia y otro mundo más que acabamos de conocer con Banner. Les comparto algo, de hecho, esto de estar conversando con los alumnos, que de hecho hay muchos, se me ha vuelto como una especie de colección. Y quiero que esta lista de reproducción, donde pueden ver que están muchos testimonios, podamos abarcar todo lo posible para que realmente veas cuántas vidas cambia voz. ¡Gracias!